Hoy es un día especial, esta misa única en el año es la expresión de la unidad de la iglesia. Cada sacerdote en su misión, en su ser y también en su hacer, es un promotor de nuevas vocaciones. Cada sacerdote en su misión, en su ser y también en su ser y también en su ser. Cada sacerdote en su misión, en su ser.